Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Gana uno de nuestros muchos premios que estamos sorteando por nuestro aniversario. Entra a nuestra fanpage y participa siguiendo los pasos. Alianza Tu Amigo Seguro. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Grupo El Deber informa. Continúan los bloqueos de carreteras en Brasil. El jueves, camioneros partidarios de Jair Bolsonaro seguían impidiendo el paso en importantes rutas de al menos 15 estados, desoyendo un mensaje de audio difundido el miércoles en el que el presidente les pidió que desactivaran la protesta. Este audio es real y muestra la preocupación del presidente por el paro de camioneros. Este paro agravaría los efectos en la economía de la inflación que impactaría en los más pobres, en los más vulnerables. Los más pobres, los más vulnerables. La protesta de los camioneros, que no cuenta con el apoyo de los sindicatos y federaciones del sector, se inició el martes, día de la independencia. En esa jornada, Bolsonaro, muy desgastado en las encuestas, arengó a sus partidarios en masivas protestas en varias ciudades del país, pronunciando fuertes amenazas a las instituciones y ataques al sistema electoral, provocando un grave conflicto entre poderes. Con el auspicio de Colorshop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora, 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Gana uno de nuestros muchos premios que estamos sorteando por nuestro aniversario. Entra a nuestra fanpage y participa siguiendo los pasos. Alianza Tu Amigo Seguro. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Grupo El Deber informa.